Acerquense a este viejo trovador Por dos monedas o una hogaza de pan Cuento mi vida a quien la quiera escuchar Sígueme ven, sígueme ven, sígueme ven Vengo de un país bañado por el mar Y va pa' señorito y la verdad Es que cansado de violar y oprimir Oigo una voz a conocer mundo, tienes que ir A donde te lleven los pies Por destino el horizonte tendrás Sin credo, sin naciones, solo amor Joya dura, no creen Dios Y de esta forma comencé a olvidar Toda riqueza, toda comodidad Mas al poco tiempo advertí que había otro mundo, había otra vida fuera de mí A la noche a ver en mi acuna la luna y me arropan las estrellas Al alba el rocillo me hace cala y la brisa me despedeza Soy oficio delincuente, a veces como frío y las menos en caliente Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir Soy oficio delincuente, a veces como frío y las menos en caliente Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!